¿Cómo empezaste a trabajar en la provincia de La Rioja? Cuando decidimos regresarnos a la provincia de Misiones, yo estaba en la beta buscando qué tengo que hacer, qué puedo hacer, quiero hacer algo. No podías quedarme quieta, los chicos ya estaban creciendo y necesitaba dedicarme a mí y obviamente a colaborar con la casa, con los ingresos. Hasta que se dio la oportunidad de tener el hostel, empecé con el hostel Posadeña Linda, realmente una experiencia maravillosa. Fue hace cinco años atrás. Fue realmente una experiencia maravillosa, le digo, porque tuve el trato con muchos extranjeros. Posadas recibía mucha gente de afuera. El intercambio de cultura, el abanico de gente que se manejaba realmente con mucha onda, muy bueno, muy buenas experiencias. Y bueno, hasta el día de hoy seguimos con el hostel Posadeña Linda. Más allá de eso, como me encanta trabajar con la gente, he decidido seguir un taller, por así decirlo, de terapeuta floral, sistema floral misionero. Que realmente me encanta, me apasiona porque puedo colaborar con las emociones de la gente, ayudar desde ese lugar. Y siempre, todos los trabajos que tuve y a los cuales me dedico es desde el trato con la gente. Todo tiene que ver con el trato de la gente y el desarrollo y la colaboración y la ayuda, la pasión por la hospitalidad, la pasión por el colaborar. ¿Y por qué te decidiste en ese momento por un hostel? Acá en Posadas, digamos, que es algo no tan común. Mira, yo digo que estos son deseos que tenemos muy guardados, muy allá en lo profundo, ¿no? Tienen que ver mucho con unos tíos que participaron de este sueño que se haga realidad. En el sentido de que ellos cuando empezaban con un hostel en Brasil, los sobrinos íbamos y colaborábamos, ayudábamos en el desayuno, en la atención al cliente, al huésped, asesorábamos. Y obviamente nos re divertíamos, éramos todos adolescentes, ¿no? Terminaban nuestras vacaciones y bueno, cada uno de esa actividad. Y estando, cuando vuelvo a Posadas, me reencuentro con estos tíos y me dicen, hija, ¿no pensaste en un hostel? Y cuando me dijo eso, me movilizó y justo se dio que pude adquirir este comercio. Y en ese sentido, ¿cómo se presta el entorno para emprender en el turismo, digamos? Mira, acá en Posadas se prestó en su momento como auge, fue fantástico, ¿no? Ahora, yo no sé si tiene que ver, yo creo que tiene que ver mucho la crisis que está pasando el país, como que se frenó un poco, pero no dejo de bajar los brazos y apuesto a que la gente va a venir, los turistas van a llegar, Posadas va a despertar, va a dejar de gatear, digo, va a dejar los pañales para poder pararse como capital y empoderarse, ¿no? Como capital de la provincia. Y cuando arrancaste en tus diferentes emprendimientos, en los diferentes rubros, ¿tuviste trabas, tuviste apoyo, más que nada como tu rol como empresaria mujer de estas diferentes provincias que tuviste, tal vez? Siempre hubieron trabas, ¿no? Pero bueno, los brazos nunca los dejé caer y para adelante siempre, con una actitud y como siempre digo, ¿no? Tenemos un deseo, tenemos un sueño, hay que prepararse, hay que capacitarse, hay que seguir para adelante y no bajar los brazos. ¿Cómo ves el rol de la mujer empresaria en la provincia y en general en relación a las oportunidades que tuviste? En la provincia lo veo como que nos estamos empoderando en el sentido, no en la competencia con el hombre, no, no, para nada. Estamos, digamos, que nos estamos empoderando en el sentido de que tenemos las mismas herramientas que tiene nuestro par, nuestros hombres, tenemos las mismas herramientas, hay que saber utilizarla y salir, sin guerra, sin desafío, sino que ponernos los guantes y salir a trabajar, a ponerle el pecho, ¿sí? Lo veo de esa manera. ¿Y cómo ves el rubro del turismo en la provincia? Es un rubro, hoy en día, más que nada, actualmente. Mirá, te vuelvo a decir, yo creo que la provincia está súper preparada, tiene naturaleza por demás para explotarla como provincia, ¿no? Tenemos lugares maravillosos, localidades maravillosas, pero hay ciertos detalles que por ahí habría que ajustar, pero creo que es el futuro, no hay duda. ¿Tenés algún mensaje para las mujeres que quieren emprender hoy en día? Sí. Que si tienen sueños, tienen proyectos, no los pongan en un cajón y que digan más para adelante, no. El momento es ahora, proyecten, postulen su sueño y alcáncenlo, porque lo que ven en su mente siempre lo tendrán en su mano. Es así. Y por último, para cerrar, en relación al hostel, que es uno muy conocido acá en la ciudad de Posadas, que contanos un poco de qué ofrece el diferencial que tienen, o describinos un poco de qué se trata. Bueno, el hostel, a diferencia de los hoteles, es un hospedaje donde tenemos habitaciones compartidas, tenemos muchas habitaciones privadas, y destaco la atención muy personalizada de nosotros los dueños y el personal que me ayuda, que son súper hospitalarios y siempre estamos ayudando, asesorando, y obviamente estamos en pleno centro de la ciudad y a un valor muy accesible. ¿Por qué elegir un hostel tiene que ver con esto que decías, que a vos te gusta conectar con la gente directamente y trabajar directamente con ellos? Porque la gente viene, la que viene a un hostel, viene totalmente entregada a recibir y dar. Entonces, yo creo que esa fusión es la perfecta, distinta, muy distinta, un hotel que viene a recibir y no da nada. El trato es más personal, digamos. Totalmente, totalmente. Hay un vínculo más, no te digo familiar, pero es un vínculo tampoco de hermandad, pero relajados, te doy y me das. ¿Es de alguna manera como una casa compartida? Es una casa, exactamente, es una casa antigua donde tiene habitaciones privadas, otras compartidas, tenemos un espacio comunitario que es la cocina, el comedor, el patio. ¿Y dónde está ubicado? Para los que quieran. Sí, sí, por supuesto. Bolívar, 14 y 19, casi 25 de mayo.